¿Eres envigadeño y tienes un emprendimiento no formalizado? Juntos Emprendemos es el programa de la Alcaldía de Envigado dirigido a emprendimientos no formalizados de la ciudad que tiene como objetivo fortalecer proyectos productivos desde la formación y la financiación para realizar un plan de inversión que impulse su crecimiento. La inscripción comenzará a partir del 1 de junio y se extenderá hasta el 18 de junio. Estamos lanzando el programa Juntos Emprendemos, donde queremos darle una formación muy importante para que sus ideas de negocio puedan continuar en el tiempo y puedan ser prósperas. Es una alianza que estamos realizando con la institución universitaria de Envigado, donde vamos a fortalecer en todos estos conocimientos que ustedes requieren, porque juntos sumamos por el emprendimiento de Envigado. De las iniciativas presentadas se seleccionarán máximo 50 propuestas de negocio que harán un diplomado de emprendimiento y posteriormente a eso los 17 mejores recibirán el incentivo económico en especie para su crecimiento.